La Pachanga La Pachanga Cuando bailamos siento emoción Casi se instala en mi corazón Con este ritmo quiero bailar Vente mi amor hay que disfrutar La Pachanga La Pachanga La Pachanga La Pachanga Vente mi amor vamos a bailar Porque la fiesta ya va a empezar Con mi güerita quiero gozar Esta Pachanga te va a gustar Y que suene la Pachanga Y que goza la Pachanga Y que suene la Pachanga Y que goza la Pachanga Cuando bailamos siento emoción Casi se instala en mi corazón Con este ritmo quiero bailar Vente mi amor hay que disfrutar Y que suene la Pachanga Y que goza la Pachanga Y que suene la Pachanga Y que goza la Pachanga ¡Pachanga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!